Muy buenas, aquaconfidentes. Hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar sobre los fundamentos de la composición visual aplicados al aquascaping, aplicados a nuestros acuarios de paisajismo. Así pues, en este vídeo van a ser cuatro vídeos de 20 minutos en los cuales vamos a profundizar sobre aquellos elementos visuales de la composición artística relacionadas con las bellas artes y los vamos a unir junto con aquellos estilos, aquellos paisajismos que nosotros queremos crear en los acuarios. Esto es muy interesante porque, al fin y al cabo, normalmente siempre te explican, cuando te están explicando los paisajistas, los aquascapers, cómo hacen para crear esos acuarios y, al fin y al cabo, lo que están haciendo es darnos algunos signos, algunos elementos que están basados en la historia del arte y en la creación compositiva del artista pictórico, del artista arquitectónico o escultórico, pero nunca nos hablan profundamente sobre aquellos otros elementos que son de vital importancia y que a lo mejor no están teniendo en cuenta. Es por ello que yo, como historiador del arte, vamos a intentar unir estos dos mundos increíbles y voy a intentar haceros un cursillo basado en cuatro vídeos en los cuales os voy a explicar en este primero qué es la composición y por qué es tan importante. En otro vídeo os voy a explicar qué cosas hay que tener en cuenta a nivel de previa de estructuración de un paisajismo y, propiamente, los otros dos acuarios nos pondremos a aprender técnicas compositivas específicas para poder crear según qué tipo de paisajismos. Espero que os guste mucho este vídeo, ya que creo que era hora de poder realizar algo tan interesante y también decir que este es un pequeño adelanto de lo que será mi ponencia en el próximo Expo Terraria 2020, que ha sido aplazado pero que probablemente próximamente se hará. Así que podéis ampliar conocimiento viniendo al próximo Expo Terraria en Barcelona. En este caso vamos a hablar sobre composición y para entrar ya en el tema decir que la composición se fundamenta básicamente en dos elementos la unidad y el orden. Esto es en lo que se basa cualquier composición pictórica, cualquier composición escultórica, cualquier arquitectura, cualquier composición arquitectónica y cualquier composición de acuarios. Si queremos crear un paisaje lo vamos a basar en estos dos elementos la unidad y el orden y esto se tiene que articularizar mediante la armonía y el equilibrio. Es decir, sin la armonía y el equilibrio no se puede estructurar una unidad y un orden. Para que lo entendamos bien, nosotros vamos a estar compositivamente condicionados a la ordenación de los diferentes signos visuales que queremos poner en juego. Es decir, esos elementos que pueden ser troncos, pueden ser plantas, pueden ser rocas, pueden ser sustratos, pueden ser peces, pueden ser otros elementos decorativos, corrientes, pueden ser etcétera. Y todos estos elementos tienen que estar ubicados dentro de un espacio, tienen que estar ubicados y relacionados entre ellos para establecer una unidad. Luego hablaremos sobre eso. Creo que cuando hablamos de esto, de condicionar la composición, tenemos otra cosa que es muy importante y es entender que vamos a estar condicionados por el lienzo. Y en los acuarios, nuestro lienzo es el cuadrado que nosotros tenemos para trabajar. Que en lo bueno que tiene el trabajo dentro de los acuarios, es que no es como un lienzo que es de dos profundidades, alto y largo, sino que al ser tridimensional, de tres dimensiones, nos permite poder conjugar, como puede pasar con la escultura, con elementos que también son más sencillos de articular. Probablemente si tuviéramos un lienzo, o sea un acuario donde el acuario fuera sólo un cristal alto por largo, montar ahí un paisajismo sería mucho más complicado a nivel de tener que estar poniendo mil elementos para dar profundidades que no tiene. Pero lo bueno que tenemos en los acuarios es que tenemos esa tercera dimensión que nos permite que sea más fácil la composición. Pero esto quiero, para que quede más claro, creo que es de vital importancia entender que tenemos que tener unos buenos tamaños a nivel de acuarios. Porque si no trabajamos con buenas dimensiones, nos vamos a quedar cortos para lo que queremos crear. Es decir, yo creo que un acuario de paisajismo de alto nivel tiene que medir como mínimo el metro 30 hacia adelante. Es decir, metro 30, metro 50 sería lo adecuado, o metro 60 como mucho. Porque unas proporciones de cubo que no sean realmente... que faciliten la composición, es decir, pueden ser, yo que sé, un acuario muy alto pero que sea muy estrecho. No nos va a quedar bien el paisaje. Al fin y al cabo, cuando los jueces o cuando la gente ve un paisajismo, quiere ver unas medidas de cuadro armoniosas. Y ese trabajo, para mi gusto, ronda entre el metro 30, metro 50, metro 60 como mucho, 60 de ancho y unos 60 de alto. Estas medidas nos garantizan que luego, cuando nosotros tengamos que ordenar y dar una unidad visual a todo lo que queremos crear en esos acuarios, estas medidas nos estén facilitando y no nos estén condicionando temas de perspectiva, temas de puntos de fuga, temas de espacios, etc. La composición está limitada 100% por el tipo de soporte en el cual la vamos a realizar. De ahí que elementos como, por ejemplo, que el cristal tenga unos grosores, que no distorsionen la imagen, que el cristal sea de buena calidad, de vidrio óptico, para poder que la imagen que estamos viendo detrás sea lo más semejante a la que nosotros estamos viendo al natural. Todos estos elementos que no se tienen en cuenta en la historia del arte, en temas de paisajismo, es terriblemente importante y hay que dar mucha prioridad a este tipo de cosas. El orden en sí mismo es algo muy sencillo. El orden es la disposición de los diferentes elementos en un espacio determinado y ordenados de tal manera que haya una cierta integración entre estos elementos. Esto es básicamente lo más importante. Y el orden no se puede dar en media hora. El orden es un tema que se tarda muchísimo tiempo en observar los elementos, en integrar los elementos, en articular, en configurar toda esa percepción que nosotros estamos viendo con un cierto sentido. No podemos pensar que un acuario de paisajismo, en media hora, una hora, dos horas, lo vamos a poder articular de una manera ordenada, porque es que esos elementos tienen que estar bien medidos visualmente, unificados visualmente, para que cobre un sentido de lo que nosotros queremos expresar visualmente. Todo esto, el orden, no tendría sentido si una vez ordenado, no tiene una visión de unidad. Esa visión de unidad, que está basada en la relación de los diferentes elementos ordenados, esa unidad es lo que proporciona lo que se conoce en artes visuales como la entidad. Es decir, cuando vemos un paisajismo, lo vemos como una unidad, que forma parte luego de diferentes elementos a nivel interior, pero lo estamos concibiendo con un cierto, o lo estamos percibiendo con una cierta agrupación de todo, y que hace que esa conjunción de diferentes cosas, de plantas, de signos visuales, etc., a pesar de ser múltiple, nos dé, o sea, una múltiple cantidad de elementos, nos dé una visión de unidad. Esto solo se consigue mediante la jerarquización. La jerarquización, luego hablaremos profundamente en otros vídeos sobre cómo jerarquizar, cuáles son los elementos, qué elementos de peso hay, todo esto lo hablaremos en profundidad y además muy minuciosamente en vídeos, en otros vídeos. Pero para que tengamos muy claro que la unidad compositiva, a partir de cosas múltiples, de diferentes múltiples elementos, tenemos que jerarquizarlo de tal manera que formen un conjunto. Es decir, hay elementos que por su forma, por su color, por su textura, por su lugar dentro de la composición, nos dan un peso, nos dan un valor, nos dan una sensación visual que es muy diferente a otras, a otros elementos. Por lo tanto, el jerarquizarlos, priorizarlos, ponerlos en un sitio y no en otro, es un trabajo arduo y es un trabajo muy importante porque esos elementos jerarquizados, ordenados, a partir de elementos que tengan dominación, subordinación, elementos visuales que sean fáciles de armonizar, fáciles de analizar a nivel visual, es lo que también nos da un cierto valor a la composición. Entonces, aquí, estos elementos que hablábamos antes sobre unidad, jerarquización, el orden, todo esto viene con la base, con la base de cualquier elemento visual que nosotros vamos a percibir como bello. Y eso es la armonía. Y la armonía, y hay grandes libros que probablemente os dejaré en la cajetilla, que podéis leer sobre armonía en cuadros. La armonía es un capítulo que podríamos estar aquí hablando muchísimo tiempo, pero la armonía se basa en las relaciones entre esos elementos. La armonía, a partir de las leyes compositivas, a partir del equilibrio compositivo, a través de la búsqueda y el desarrollo de estructuras armónicas, todo esto, que luego también profundizaremos en otros vídeos, todos estos elementos son de vital importancia para que ese orden y esa unidad estén correctamente y visualmente. No es algo sencillo, lo sé. Por eso un paisajismo no es echar arena, hacer la cuesta hasta el infinito, poner cuatro piedras, poner cuatro plantas y ya está. No. Si queremos un acuario de alto nivel, vamos a intentar que esa estructura de relaciones entre los elementos sean sean la base para poder observar. Y hay otra cosa que, como ya hemos dicho antes, que la naturaleza, tanto a nivel visual como a nivel del ojo humano, tiende a buscar la necesidad de equilibrar las cosas. Estos temas de apreciación sobre la belleza, hay evidentemente casos que van muy aparte sobre belleza que no es equilibrada, pero en general, la belleza en general de la naturaleza y del ser humano tiende a pensar en el equilibrio. Es decir, es en la justa idea de los diferentes elementos, de los diferentes pesos, de los diferentes valores que hay en una composición. El equilibrio, al fin y al cabo. El equilibrio es ni una rama de más, ni una piedra de menos, ni una planta de más, ni una planta de menos. Todo esto relacionado armónicamente, el equilibrio, junto al orden y la unidad, es lo que realmente es la base sobre que si entendemos estos cuatro conceptos nos van a facilitar realmente a nivel visual muchísimo lo que queremos crear. Pero hay un quinto valor. Estos elementos que os he hablado aquí, que es básico de la historia del arte, son los cuatro que hay. Cuando hablamos de pintura, se basan en estos cuatro. Pero cuando hablamos de acuario, hay un quinto elemento, un quinto elemento que es de vital apreciación, que es la percepción de la naturaleza y el control de la naturaleza. Este elemento es el que difiere totalmente la composición visual artística y la composición visual artística aplicada al aquascaping. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con elementos artísticos, lienzos, escayolas, mármoles, no intervienen en ningún momento la naturaleza. La naturaleza la estás creando a partir de elementos inertes. En cambio, cuando hablamos de acuarios, el elemento de la naturaleza, de la biología, de la vida, es una de las cosas que tiene mucho peso. Y que también, junto a lo que hablábamos antes del espacio, del lienzo, del acuario, en el cual nos va a condicionar, también estos elementos van a condicionar 100% en la unidad, el orden, la armonía y el equilibrio. La naturaleza en sí misma, además, nos facilita algunas cosas de estos cuatro elementos, como puede ser el equilibrio. La naturaleza tiende a buscar el equilibrio, pero sí que es cierto que a lo mejor nos da un poco de hándicap en otros elementos, como pueden ser a la hora de ordenar o a la hora de entender la unidad. Por eso, cuando hablamos de paisajismo en acuarios, es de vital importancia tener en cuenta y dominar al 100% aquellos valores naturales, porque esa es la base, esa es la base, esa es la ley universal sobre la cual nosotros vamos a fundamentar la unidad, el orden, la armonía y el equilibrio. Porque sin la naturaleza no vamos a poder articular nada de todo esto. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque aparecerán algas, porque las plantas que habremos plantado en un sitio a priori luego crecerán de una manera que, si no lo hemos contemplado, nos van a cambiar totalmente la unidad, porque a lo mejor ese tronco, cuando lo metes, es de un color y luego al cabo de un momento se vuelve de otro color. Todos esos elementos que se escapan de... cuando tú pintas un lienzo, haces una pincelada verde y cuando quizás se seca y queda un verde un poco más oscuro, pero no pasa nada. Le das barniz y vuelve otra vez a coger color. En cambio, en paisajismo, la naturaleza nos condiciona muchísimo. Y yo creo que también eso hace que sea mucho más interesante, ¿no? Mucho más interesante y que sea mucho más divertido componer en acuario, ¿no? Existen muchos tratados sobre armonía, existen muchos tratados sobre equilibrio. Vamos a pasar muy levemente sobre estos dos conceptos, porque quiero entrar en técnicas y dar mucha caña con técnicas. Pero sí que es cierto que yo, para mi gusto, el paisajismo tiene que estar muy, muy bien relacionado a nivel visual en estos sentidos. Primer vídeo vamos a hablar sobre esto. En el segundo vídeo vamos a profundizar un poquito sobre la previa a la planificación dentro de un acuario y luego hablaremos sobre otras cosas que creo que son importantes. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, podéis dejar un mensaje de comentario. Si le dais a un like, os lo agradeceré. Si os suscribís al canal, mejor que mejor. Y como siempre digo, os deseo lo mejor en estos tiempos locos que corren. Un saludo y hasta la próxima.